Buenas, soy Mariano, tengo 27 años, nací en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y soy paseador de perros. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que hacer siempre planificación de lugares y horarios. Por lo general, apenas empiezan a pasear, los traigo a lugares como estos, para que bajen un poco la ansiedad, jueguen. Una vez que están más cansados, más tranquilos, los agarro a todos y me los llevo al parque, que ahí sí hay que caminar un buen tramo más. Pero para que ya estén bien cansados. ¿Cómo cobras? ¿Cómo cobras la gente? ¿Por mes? Depende. Tengo dos tipos de paseos. Algunos paseos que son por hora y otros que son por día. El paseo por día sale 500 y el paseo por hora sale 120 la hora, pero ese ahora va a aumentar. Va a aumentar un poco. ¿Y si es por hora? ¿Cuántas horas justamente es? Y aproximadamente dos horas y media y termina saliendo el paseo de 300 pesos, 350. De lunes a viernes, sí. ¿Y cuánto te gusta ganar por mes haciendo eso? ¿Cómo es que no podés lograr ganar? Aproximadamente gano entre 50 mil y 60 mil pesos, más o menos, por mes. ¿Cuarenta horas en la semana? Sí, hasta un poco menos quizás también. Si te organizas bien y haces las cosas bien, podés ganar lo mismo o más que una persona que trabaja nueve horas todos los días en relación de dependencia, con alguien que le está marcando el horario. Si le pones garra y constancia, podés llegar a ganar mejor que cualquier persona que esté trabajando en un trabajo que quizás no le gusta o lo hace por obligación, o lo hace por obligación. Y esto, como verás, es hermoso. ¡Yo! ¡Yo! No, 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 no.